¡Buenos días mi gente bonita! ¡Feliz día! Otro lunes más comenzando agosto y gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vinimos, como siempre, a ponerlos a todos en el día, a día de las noticias del acontecer nacional e internacional. Además, desde hoy volvemos a nuestro horario habitual de 9 a 10 de la mañana y estamos de estreno con una nueva imagen y un nuevo jingle de nuestro canal Televen. Desde las 6 de la mañana ha estado rotando nuestra programación y así como pudieron verla al inicio del programa, la imagen 2021 de Televen está totalmente renovada, con un diseño en una nueva paleta de colores, en tendencia en donde predomina la simplicidad. En cuanto a la producción musical, The Jungle estuvo a cargo de Alan González, con una letra en donde la esperanza y la fe es un futuro mejor y, por supuesto, son parte de la línea principal. Así como brinda una invitación a nuestro televidente, así que acompáñennos en el mejor canal de televisión, el mejor canal de toda Venezuela, tu canal, donde todo es posible y donde todo es realidad. Y esto es solo parte de lo que trae nuestro canal para este 2021. Queremos agradecer también a todo el equipo que hizo esto posible, promociones, medios digitales, videotape, máster, programación, postproducción, sistemas y a todos los que de una u otra manera han trabajado arduamente para disfrutar de una pantalla renovada en Televen, tu canal. Bueno, desde ya le vamos a recordar nuestras redes sociales, arroba lo actual en Twitter, arroba lo actual Piso TV en Instagram, por supuesto, con nuestra etiqueta, porque nos van a poder ver a través de nuestra plataforma Instagram Live, que ya estamos totalmente en vivo. Y la etiqueta, lo actual, es noticia, para que ustedes se puedan divertir con nosotros, escribirnos de dónde nos sintonizan, dónde están ubicados, en qué partecita de Venezuela están, para nosotros poder leerles sus comentarios. Les vamos a recordar nuestras redes sociales, arroba charilchacón por todos lados, estoy en Twitter, estoy en Instagram y también tengo un fanpage, arroba charilchacón oficial. Anarela Bono y Bono, Anarela son mis redes sociales también para que te puedas conectar conmigo, www.televen.com es lo actual, allí también te vas a poder conectar con este par de dos. Y por supuesto, ya son las 10 y 4 minutos de la mañana y estamos completamente en vivo. Son las 9, las 9. Las 9 y 5 minutos de la mañana para que ustedes se puedan conectar a través de nuestro Instagram Live. Oye, nos habíamos acostumbrado al horario de las 10, nos está costando un poquito como arrancar, a pesar de que igual me para súper temprano, pero me cuesta. Yo me levanté hoy en el nombre de Dios. Sí. Yo decía, Dios mío, tengo que llegar. Hace 10 minutos pudimos salir de maquillaje. Miren, les contamos que este fin de semana surgieron muchísimas informaciones, entre ellas la lamentable partida de quien fue nuestra compañera, amada, la animadora y actriz, Josemi Bermúdez. Es por eso que en la próxima parte vamos a tener un contenido especial dedicado a esa gran mujer, a esa gran madre y amiga, que por siempre estará en nuestros corazones. Vamos a compartir momentos, vamos a hablar de su carrera. Así que, por favor, les pedimos que se queden pegaditos porque va a ser algo que nos va a reconfortar un poco el corazón a todos los que la perdimos. Así que avanzamos. Igual vitrina, igual la bomba. Vamos a hacerle hoy un homenaje a nuestra querida Josemi, pasear por todas sus carreras, pasear por todas sus vivencias, todos los que estuvimos tan cerca de ella, sus familiares, su hijo también. Y hablar de anécdotas de lo que fue Josemi Bermúdez en nuestras vidas y para lo que fue también ella para Venezuela. Así que quédense con nosotros porque toda la mañana será dedicada a nuestra compañera que ya está tranquila, feliz al lado de Diosito Dios, de papito Dios. Así que quédense con nosotros. Ahora vamos a comenzar hablando de un poco más de alegría porque de eso se trata, ¿no? Yo siempre he dicho que la vida es así de altibajo. Un día estás así y otro día... Un día nos levantamos con la tristeza del fallecimiento de Josemi, pero el otro día Venezuela también saltó de alegría y es que durante el fin de semana el nombre de Venezuela figuró entre los tres mejores países del mundo durante las Olimpiadas del Tokio 2020. La verdad no viene a competir con nadie. No solamente yo, toda Venezuela, fíjense, Yulimar Roja nació en Irapa, es un pueblito del estado Sucre. Muchísima gente cree que es caraqueña, muchísima gente cree que es colombiana, pues no. Es de un pueblito del estado Sucre llamado Irapa. El día de ayer se hicieron virales. Todo ese pueblo estaba encendido con las camisas y la franela de Yulimar Roja. Toda la prensa se fue a esa casa de donde está su mamá, su papá y todos sus tíos, primos, familiares. Nunca dejó de trabajar y esa compañera que compartía cuarto con ella contaba todo el esfuerzo que hacía Yulimar. No solo cuarto, son compañeras de entrenamiento. El mismo entrenador de Yulimar es el entrenador de La Española y lo que ella también comentaba era que había visto el cambio de Yulimar. Cómo se ve la disciplina donde este, no este año, estos años que ella se estaba preparando para Tokio, cambió su dieta, cambió su enfoque, cambió su entrenamiento. Todo para conseguir lo que realmente pudo hacer el domingo y todos los venezolanos pudimos disfrutar. Y es que además ahora hay un antes y un después en este salto triple atletismo y es que ella ya batió récord mundial. O sea, a partir de ella es que van a ver si la van a pasar o no va a pasar esa categoría. Así que Yulimar, eres orgullo de Venezuela y no solamente Yulimar, todos los atletas que lograron traerse su medalla de plata, porque a pesar de todo, del COVID, de las adversidades, estaban allí dando el corazón para poder levantar esa bandera venezolana y decir, somos venezolano y no todo, no todo, siempre será negativo a través de las redes sociales. Yo creo que Venezuela en el mundo triunfó el día de ayer viendo levantar esa bandera venezolana. A todos los atletas que se fueron, a los que no pudieron llegar, ya era un logro estar ahí en Tokio. Así que felicidades a todos los deportistas olímpicos que hoy hacen historia. Oye, ¿tú viste el video de Daniel Derz que se hizo viral? Que le robaron la bicicleta. Que le robaron la bicicleta. O sea, bueno, además que a Daniel le caracteriza esa simpatía, esa humildad, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Gente Como Uno y me impresionó lo humilde de ese chamo que decía, no puede ser, yo estaba tan emocionada entrevistándolo y ver el video viral donde él decía, oye pana, estábamos en la Villa Olímpica, fuimos a desayunar y de repente la bicicleta no estaba, no me la robaron en Venezuela, no me la robaron en Katia. No me la robaron en Katia y me la van a robar en Tokio, ¿qué es eso? Yo me divertí demasiado con ese video. Bueno, Leonardo Padrón decía que Daniel Derz era como que él se ganó su medalla de plata, pero medalla de oro en lo simpático y en lo que cayó en Venezuela, por supuesto, de su simpatía y que todo el mundo lo acogió, de verdad que... Sabes que cuando yo lo entrevisté a él, él me decía que él necesitaba, él venía mucho a Venezuela, a pesar de que ya no tenía familia, porque él se recargaba acá, él se recargaba de energía, se recargaba de fuerza cada vez que venía a Venezuela. Y él viene para acá, recorre las calles de Caracas, se va a la Cota Mil a patinar con los demás, con los patineteros, va hacia los niños y sin ningún interés alguno, que solamente lo social, él enseña sus movimientos, su técnica y sin destacar que él tiene doble nacionalidad, estadounidense y venezolana. La selección de Estados Unidos le pidió a él que lo representara y él dijo, no, yo voy a representar a Venezuela y es con lo que uno se siente identificado, su idiosincrasia, eso es lo que Daniel Derz. Así es, nosotras con estas buenas noticias nos vamos a un corte, en la próxima parte vamos a tener el homenaje de nuestra amada y querida Josemi Bermúdez, así que los esperamos en minutos aquí en lo actual. Ya venimos. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Nostalgia porque el pasado sábado en horas del mediodía se dio a conocer a través de un comunicado, la lamentable noticia del fallecimiento de quien fue nuestra compañera y amiga durante muchos años, la actriz, animadora y cantante venezolana Josemi Bermúdez, luego de una larga lucha contra el cáncer de ovario. Sin embargo, el deceso se dio a horas de la madrugada del pasado 31 de julio, en compañía de su hijo, sus hermanos y su círculo más cercano. Entre sus últimos deseos, la animadora de 41 años realizó unas emotivas líneas para agradecerle a su público y seguidores todo el afecto y el amor incondicional durante su padecimiento. Veamos el siguiente material adelante. Guerrera, valiente, carismática y con un gran amor a la vida. Así describimos a nuestra querida Josemi Bermúdez, quien durante muchos años se desempeñó como compañera de esta planta televisiva, demostrando su inigualable talento, carisma y esa picardía que la hacía única. Amante del arte, soñadora y entregada, así te recordaremos los que tuvimos la dicha de conocer a la Josemite humana, madre y amiga, mujer ejemplo de vida, valentía, esperanza y coraje. Tenemos que mantener la esperanza de la vida abierta o encendida, porque definitivamente la vida siempre hay que confiar y la vida siempre nos va a deparar lo mejor. De eso sí tenemos que tener la mayor certeza. Hoy nos invade la tristeza al saber que ya no estás, pero nos tranquiliza el saber que estás en paz. Josemite te convertiste en una gran luchadora. Lo diste todo hasta el final, demostrando que el amor lo puede todo. Siempre mostraste que estuviste vestida para sanar, dejando un gran mensaje de valentía y una fuerza inspiradora que hace valorar el regalo de la vida. Desde lo actual, abrazamos a toda la familia y amigos de nuestra querida Josemite Bermúdez en tan lamentable pérdida. Por siempre estarás presente en nuestros corazones. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a recordar que Josemite fue diagnosticada con esta enfermedad en el año 2016, finales del 2016, mientras formaba parte del staff del programa La Bomba y no fue hasta el 2017 que decidió hacerlo público. Ese mismo año anunció su primera victoria al erradicar la enfermedad. Sin embargo, en el 2018, ella volvió. Un año después, saboreó su segundo triunfo, pues en el 2019 los exámenes arrojaron de que estaba libre de cáncer, pero esto duró solo algunos meses. Sin duda alguna, una fuerte batalla que nuestra Josemite afrontó con mucho amor, con fe y siempre aferrada a vivir. Josemite Bermúdez comenzó su carrera en la conducción en el año 2001 con el programa de televisión Ajipicante en RCTV. También incursionó en la actuación en telenovelas venezolanas como La Invasora, Ciudad Bendita, pero también dijo presente en producciones mexicanas como Tormenta, En el Paraíso y Hasta que el dinero nos separe. Desde el año 2011, se unió como animadora principal del programa La Bomba en nuestra casa Televen, ganándose el cariño del público venezolano. Para el 2016, anuncia su retiro de las pantallas para enfocarse en su salud. En el año 2018, escribió su monólogo Vestida para Sanar, en donde contó su lucha contra el cáncer, puesta en escena de la que también se desprendió un libro que empezó a escribir desde el comienzo de su enfermedad, como forma de escaparse de sus pensamientos y evitar hundirse en ellos. En este proceso que vivió, la impulsó a explorar varias facetas e incluso emprender, por lo que decidió lanzar su marca de labiales, José Mead Cosmetics. En su paso por la música, compuso el tema ¿Qué quieres de mí? e interpretó temas como ¿Necesito un ángel? en compañía de la cantante venezolana Kiara. Y el tema, Aleluya. Sin duda alguna, José Mead Bermúdez se planteó cumplir todos sus sueños y de igual manera, estuvo dedicada a dejar una huella imborrable en cada una de las personas que la conocieron y en los que la apoyaron a lo largo de su carrera artística. A lo largo de su batalla con la enfermedad, la animadora a través de sus redes sociales siempre transmitió a todos sus seguidores un hermoso mensaje de amor y agradecimiento, además de mantenerlos informados de todo el proceso por el que ella estaba pasando. Nosotros queremos comentar de que a mí me impresionaba muchísimo la fuerza que sacaba José Mead. Es increíble como hay veces que la vida nos vuelca y la perspectiva de tu vida cambia. Ella sabía que en cualquier momento podía partir y eso fue como el motor para no dejar de hacer. Ella estando en una cama escribió un libro, un libro increíble, luego hizo una obra de teatro, ella siempre soñó con cantar y sabía pues quizás no tenía la voz para hacerlo. Dijo, a mí no me importa, a mí no me importa si canto bien o si canto mal, yo tengo un mensaje que dar. Y qué increíble que no solo paró con eso, hizo una obra de teatro, sacó su línea de cosméticos y nunca paró, nunca paró en tan poco tiempo y pienso que también eso fue lo que la mantuvo con ganas de seguir adelante. Por supuesto su hijo, que era su mayor fortaleza. Ayer se realizó un velorio muy pequeño, el deseo de Josemite era que estuviera solamente su familia, un círculo muy pequeño y en la misa, el padre, una misa bellísima, el padre decía, oye Josemite era increíble, las veces que yo iba a verla para transmitirle mi fuerza, yo salía sintiéndome mal porque la mujer era la que me transmitía fuerza y me decía, fuerza padre, usted tiene que echar hacia adelante, usted adelante, y el padre se decía, pero Dios mío, esta mujer, pero qué fuerte, yo vengo a darle fuerza y salgo yo regañado. Totalmente, oye, cuando en el 2016, Josemite tuvo la primera operación, Charil y yo, tuvimos la oportunidad de estar apoyando a Josemite en la clínica y aunque para nosotras, dos, para Charil y yo, fue muy difícil lo que estábamos viviendo en el momento que teníamos que ayudarla, en cosas que no voy a contar aquí, este, ella, pásame esto, pásame el otro y Charil y yo pegada de la pared, ¿te acuerdas? de la pared, de un baño, impactada por lo que estaba pasando, pero ella decía, pero apúrense, apúrense y nosotras nos apurábamos tratando de lavar las cosas para poder entrar a la habitación y si hay algo que me deja a mí, a mí particularmente, es el valor, la fortaleza, la valentía, la resistencia, nosotras cuando somos madres y eso, y esto lo estoy viviendo igual cuando que viví con Eva Edval, eran esos niños porque nosotras cuando somos madres nos preocupa cuando ellos quedan solos y si es verdad, los angelitos no quedan solos en el mundo porque Dios tiene mucho para protegerlos, nunca el amor de la madre y ese era el dolor y las ganas de vivir que tenía de José, por su hijo Juan Cristóbal y podemos contar miles de anécdotas Charil y yo con José, yo me acuerdo una vez en el 2017 estaban las guarimbas y yo tenía que brincar mi carro por todo, esa candela y esa gente y ella me decía tranquila que vamos a pasar porque Dios no va a ser invisible, Anarela pasa, yo le decía a José, ¿estás segura que vamos a poder pasar por toda esa candela? vamos a pasar y así como pude y la pude sacar de ahí y rescatarla y llevarla a mi casa y que se calmara todo para llevarla a la casa y siempre tuvo el deseo de decir claro que sí, yo me acuerdo que Patricia González nos decía mira Ana y José, ustedes van a hacer un proyecto juntas porque ustedes dos van a tumbar la televisión venezolana y yo me acuerdo que José me llamaba y me decía ella ya estaba en el segundo ciclo y ella me llamaba y me decía vente a la casa que tenemos que escribir el proyecto y yo decía y tú sabes que soy yo de las que piensas de que cuando tú estás en ese momento no necesitas personas que te infecten de afuera es decir, virus, gripes, tos yo creo que siempre tienes que estar esterilizada dentro de tu casa y que las personas externas hay que tener mucho cuidado a la hora de visitar a una persona oncológica y entonces nosotros escribíamos por el teléfono y entonces ella me mandaba cualquier locura y disparate que se le ocurría y al final bueno eso nunca llegó lo cierto de todas estas anécdotas historias de José me es que estoy tengo un profundo dolor por Juan Cristóbal pero tengo una sumamente tranquilidad tengo una paz de que ya no ya no le duele más que ya no sufre más y que su fe fue tan inquebrantable que le enseñó al mundo al país a todas las personas que la siguieron que la conocieron de cerca de que para qué tenemos que llorar por cosas tan simples o por qué tenemos que enredarnos en un vaso de agua cuando la vida siempre va a ser tan corta y nunca vas a ver cuándo te pueden pasar este tipo de situaciones y transitar por un camino tan doloroso que ella en cinco años pudo ganar desde acá desde el canal nosotros queremos enaltecer el valor que también tuvieron sus familiares porque cuando una enfermedad llega a tu vida no solamente le llega a la persona que la padece sino absolutamente a todas las personas que la rodean a tu familia a tus amigos y José estuvo rodeada de personas hermosas espectaculares que quizás aparecían desaparecían aparecían en el momento indicado un montón de ángeles que le estuvieron ayudando en el camino pero esos ángeles que se mantuvieron más fuertes fueron su familia sus hermanos sus tías su madrina que siempre le brindaron la mano también diversas muestras de afecto tras el fallecimiento de nuestra querida compañera pudimos observar en las redes el caso del escritor Leonardo Padrón quien expresó a través de sus redes sociales lamentó mucho la noticia sobre la muerte de José Mitz Bermúdez le puso un mundo a su lucha contra el cáncer se creció humana y espiritualmente fue puro coraje así mismo la cantante Kiara quien interpretó el sencillo quiero un ángel junto a José Mitz Bermúdez le dedicó unas emotivas palabras acompañadas de un hermoso video batallaste sin miedo o quizás consciente de él fuiste esperanzadora y comprometida contigo con el mensaje vivificante que quisiste compartir en todo momento enfrentaste circunstancias muy difíciles y eso te hace inmensamente valiosa y valiente recibiste y seguirás recogiendo amor de todas partes porque amor con amor se paga en nuestro andar la vida nos juntó en proyectos muy lindos que se hicieron realidad y que estarán allí constantemente la periodista Ana Bacarela también decidió dedicarle una publicación en la que expresaba lo siguiente fuiste tan grande como tus fuerzas querida José fuiste ejemplo ganas de vivir demasiado tiempo sufriendo y enseñándonos la lección que tanto nos cuesta aprender valorar la vida en tu nombre viviremos más intensamente y en tu nombre honraremos la vida en tu nombre las piedras en el camino no tendrán el poder que ahora les damos porque todo es pequeño ante el milagro de la existencia y tú nos lo demostraste hasta el final la cantante Olga Tañón también se pronunció a través de sus redes sociales comentando hoy extiendo mi más sentido pésame a toda la familia a su hermoso hijo amigos y fans de la querida José la cual se despidió de esta vida para comenzar otra junto a Dios en el cielo esta madrugada la actriz venezolana Marjorie de Sousa escribió en su cuenta de Instagram sin palabras solo te puedo decir gracias por tu entrega por enseñarnos aún en momentos tan complicados a sonreír gracias por esos mensajes tan bonitos no lo puedo creer vuela alto hermosa mujer Carlos Baute también expresó su pesar a través de la cuenta de Instagram indicando luchadora guerrera incansable José mi bermuda que triste noticia mis condolencias para sus familiares y seres queridos bueno Kareli Joyarves una gran amiga de José mi no está aquí muchísimos amigos que también son artistas pero que tampoco publicaban a José mi en su estado final pero que nunca dejaron de estar detrás de esa puerta de su casa detrás de esa puerta de la clínica que no me toca no me corresponde a mí decir pero hay muchísima gente muchísima gente no solamente el gremio artístico sino de las personas que realmente estuvieron allí detrás de esa puerta para saber que José me necesitaba y tengo que decirlo aquí Charil Chacón fue una de ellas este que aunque nunca publicó a José mi en mi caso nunca la publiqué siempre siempre estábamos detrás de esa puerta esperando que necesitaba José mi este creo que ya descansó en paz y este honor este homenaje a ella a su familia que en este momento también están descansando de todo lo que vivieron su hijo Juan Cristóbal centrado otra vida en otro país pero por supuesto se lleva el amor de su madre les damos las gracias por habernos acompañado en este homenaje que quisimos darle a nuestra amiga gracias por todas esas muestras de cariño que a través de las redes sociales les comunico que a su familia también les reconforta leer tanto amor que tienen hacia José no dejan de impresionarlo es lo que me pudieron transmitir comentar que es increíble todo lo que puede llegar y a través de lo que ustedes escriben en sus en sus comentarios y ya va yo quería terminar a todas las redes sociales a todos los artistas dejen de publicar a José en el peor estado de su vida creo que merece respeto creo que merece respeto a sus familiares creo que merece respeto a Juan Cristóbal de estar publicando a José en sus peores momentos para tener seguidores para leer el morbo de cómo quedó José no se vale no se vale me encantaría que eliminaran esas cosas de las redes sociales pero más allá de eso ponerse la mano en el corazón y saber que hay tres hermanos que hay un bebé de 11 años que duele que duele mucho y que tal vez ni siquiera ustedes fueron parte de la vida de José en ningún momento entonces vamos a respetar el dolor de todas las personas que vivimos a su lado con esto con más de lo actual en esta parte les traemos noticias del mundo del espectáculo vamos a comenzar hablando de la familia Montaner y es que ha sido uno de los eventos más importantes del 2021 Ricardo Eva Luna Camilo Mavi Ricky toda una familia que se unió en un show único cargado de buena música y en la que los artistas nos sorprendieron interpretando temas y versiones nunca antes se escuchaban el evento comenzó con la interpretación de los cinco artistas con el exitoso tema Amén luego se presentaron Montaner con Evaluna Evaluna y Camilo Mau y Ricky junto a Camilo Montaner y Camilo Mau y Ricky con Montaner es decir esto fue un arroz con mango todo el mundo se cantó con todo el mundo desde República Dominicana en Altos de Chabón el concierto en línea de la familia Montaner ha sido visto desde el momento por más de 205 mil accesos vendidos en todas partes del mundo logrando así reunir a más de un millón de personas esto aparte de los mil fanáticos que agotaron las entradas presenciales pero mejor veamos parte de lo que fue este concierto hace unos días circuló en las redes sociales un video grabado por el paparazzi del programa Suelta la Sopa en el que captan al cantante venezolano chino Miranda y su esposa Natasha Arauz juntos en Miami y es que la pareja lucía muy feliz saliendo de un restaurante y desmintieron los rumores de su separación vamos a verlo hola como están buenas qué gusto verlos juntos me alegro mucho gracias cómo se siente cómo te sientes salud bien bien gracias a Dios todo fina todo fina para ser adiós me alegro mucho y tú Natasha todo bien te recuperaste todo bien aquí con con mi chico así es terminando de comer sabroso perfecto y qué es eso que se comenta mentira aquí estamos aquí estamos esa es la mejor verdad que hay o no así es me alegro mucho me alegro de verdad gracias que tengan un buen día adiós con el propósito con el propósito de lograr que los jóvenes se vacunan para se vacunen para el COVID-19 el portavoz de la mayoría en la cámara de representantes de Puerto Rico Ángel Matos propuso la celebración de un concierto masivo gratuito tenga por ver a Bad Bunny tú sabes que están incentivando dar 100 dólares en los Estados Unidos para que te vayas a vacunar o sea te van a pagar por vacunarte pero imagínate que te digan no vale vas a entrar te van a dar el 50% de los boletos de Bad Bunny y te vacunas de una vez claro oye yo creo que todo el mundo se vacunaría oye yo me llevo ese combo yo me tiro ese bueno nos vamos a ir un corte de los actuales noticias la mañana la etiqueta de la mañana de hoy ya vamos a montar la fotografía para que nos escriban en la próxima parte leemos su comentario ya venimos a partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón no quiero que te mide y vuelva a enamorar y estamos de regreso con más de lo actual acostumbrándonos a nuestro horario habitual comenzamos a las 9 de la mañana pensabas que el corte pasado ya no me llevó claro ya yo el corte anterior iba a despedir bueno chao Venezuela no sé qué y yo no es verdad que hoy vamos con nuestro horario que es de una hora ahí vamos acostumbrándonos poco a poco me desperté a las 6 vale yo a las 5 bueno es que tú siempre te paras a las 5 bueno sí pero igual me costó pero por qué si tú siempre te paras a las 5 voy a correr a las 5 de la mañana tenía como dos semanas necesito que te cases para que sepas lo que es estar empiernado acostado calientico por lo menos hasta las 7 de la mañana y tengo que casarme para saber lo que es estar empiernada ajá porque vas a comprar un muñeco plástico y no casarse un muñeco plástico bueno empiernado como sea aunque sea una almohada exactamente nos falta creatividad señores avanzamos con las noticias en sus películas Jean-Claude Van Damme solía dar vida al héroe encargado de detener a los criminales pero hace unos días hizo justo lo contrario durante un día de compras en París y es que el intérprete de 60 años se convirtió en la distracción perfecta para un antisocial que se robó un botín valorado en 3.5 millones de dólares al atracar una joyería de la capital francesa mientras él compraba en una óptica cercana los meseros de un café cercano no se percataron de nada de lo que estaba ocurriendo debido en parte a que la atención de casi todo el mundo estaba puesta en la estrella de cine que sabían que acababa de entrar en la tienda que se encontraba justo al lado de la joyería para comprarse unos lentes de sol y es que por suerte la policía arrestó al principal sospechoso junto a otros cómplices y ya se han recuperado parte de los objetos robados será que la gente estaba esperando que Jean-Claude va a entrar en personaje y atrapar a los malhechores tú te imaginas y ese hombre empezaba a brincar pero no ocurrió y ahora tú sabes que están detenidos por posible complicidad no puede ser claro y yo decía Dios mío yo cuando leía la noticia yo le decía María María no puede ser esto que el hombre va pasando y eres cómplice porque claro la gente empezó toda la gente foto, foto, foto y el hombre salió como en la película por el otro lado con todo me imagino que están diciendo Jean-Claude Van Damme fue el elemento de distracción claro como todo el mundo estaba ahí la gente entró robó adiós saludos a tu mamá vamos a ver qué va a pasar con esta noticia está interesante entre otras les contamos que Sony lanzó este viernes el disco póstumo del cantante estadounidense Prince titulado Welcome to America donde presentan 12 temas inéditos del artista es así es que a 4 años de su fallecimiento la directiva de esta empresa sorprende a su fanaticada con este lanzamiento entre los detalles se conoció que el nuevo álbum póstumo de El Cantante fue grabado en 2010 pero que nunca vio la luz hasta ahora aún se desconoce la causa por la cual el artista mantuvo oculta esta producción en una bóveda en Minneapolis también se conoció que las canciones abordan distintas temáticas sociales como el racismo las divisiones políticas el auge de la tecnología y la desinformación Moria fue el encargado de producir y la discográfica en una declaración expresó lo siguiente Prince aborda directamente la situación de Estados Unidos lo que está pasando con las redes sociales las injusticias y la conciencia social y agregó que en el disco hay un esfuerzo para hablar realmente sobre estos temas fue un adelanto a su tiempo sus letras siempre fueron una crítica a lo que le parecía incorrecto como los problemas dentro de la industria música avanzamos contándoles que nos tenemos que ir a un corte comercial así que vayan a buscar su cafecito porque estamos de regreso con más de lo actual ya venimos ¿no queda un negro? un negro miren estamos de regreso lo actual es noticia la etiqueta la mañana de hoy me estoy adaptando amiga me estoy adaptando este nuevo horario tuve más tiempo pero no sé qué pasó claro le metes photoshop no te vayas a quitar tanta la nariz ay yo que me la había quitado no te borres la nariz con el photoshop por favor no lo hagas yo te lo pido tú sabes anarela bono que yo soy una de las que menos photoshop le mete esto un filtrico sepia chao y monta esa fotografía bueno miren vamos a avanzar porque nos queda poquito en esta parte del programa hace unos días Jennifer López y Ben Affleck volvieron a estar en boca de todo cuando recordaron una icónica escena en el año hace 19 años sobre un yate en Saint Tropez y es que cuando vivían la cúspide de su roamor ahora resurgió una entrevista en donde la actriz y el cantante confesó que hay un detalle de Ben que no soporta un detalle de Ben que no soportaba esa es la espalda de Ben esa es la espalda de Ben ese que es un dragón una culebra si 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 la declaración causó incertidumbre durante unos minutos nada más hasta que la diva del Bronx confesó que se trataba del tatuaje multicolor de ave fénix que cubre la mayor parte de su espalda y esto te estoy dando la respuesta siendo la segunda persona que emite una crítica parecida sobre el tatuaje recordemos que en una entrevista de 2016 la intérprete declaró es horrible tiene demasiados colores sus tatuajes siempre tienen demasiados colores no deberían ser tan colodidos deberían ser más geniales es que imagínate tú ya va vamos a terminar esto hasta el momento Ben no ha emitido ninguna respuesta negativa a las declaraciones de Jennifer Lopez causando más intriga entre sus seguidores pero imagínate que ese hombre esté acostado así como las películas como las novelas estás acostado en el mar viendo de espalda y esa mujer le dé por besarle la espalda al hombre yo estoy asustada con esto bueno madre tú que empiezas a besarle la boca del dragón besa el dragoncito pero ella no pensó en eso cuando salió por todos los tabloides mi amor besándole la boca al hombre ahora va a venir a hablar del dragón ella no sabía que tenía el dragón no no seguramente y hasta el fuego la ha consumido claro yo no tengo duda de eso lo que a mí me afecta es ese tema es igual que la gente que se tú puedes ponerte un tatuaje algo que te identifique el nombre de tus hijos pero ya está ahí cómo te borras esto y dónde llega la cola del ave fénix debe ser para allá abajo le toca besar al dragón le toca besar al dragón pues cierran los ojos y listo desde la punta hasta el final lo cierto es de toda esta controversia es que fíjense Ben Affleck hace unos años pasó por un momento muy complicado por bebidas alcohólicas tanto así que su ex esposa la madre de sus tres hijos lo internó en una clínica de alcohólicos anónimos por supuesto ella era que lo sacaba lo llevaba a ver a sus hijos lo paseaba lo montaba en el carro si ustedes ven esas historias y ven todo el internet de ese momento en que él vivió y que la única que la acompañó fue la madre de sus hijos tú dices oye que terrible yo debo de suponer que el ave fénix fue como eso porque cuando a él le dieron de alta en esa clínica él como que renació y de verdad que paró con el tema del alcohol más nunca se volvió a escuchar todas las cosas que se estaban diciendo de Ben Affleck que andaba ebre por todo el mundo y todo el planeta ya eso no ocurre entonces yo debo suponer que de alguna manera le sirvió de elección no solamente para saber que tiene unos hijos que debe de criar que tiene una carrera que no puede echar para la borda y que es muy joven para seguir la vida yo creo que el ave fénix cuando se coloca como símbolo de algo es porque tú renaces es un dragón ¿de dónde tú sacaste el ave fénix? es un dragón bueno eso fue lo que tú leíste dragón es un dragón yo leí a el ave fénix no estoy perdida ya el horario me tiene mal mañana lo queremos mejor es que yo o sea me perturbó cuando dijiste de la punta al final ahí yo quedé ah ok 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 sí me quedé de la punta al final imagínate un hombre que te coloque dragón ave fénix ni lo que sea en la espalda te empieces a besar esa espalda claro es muy fuerte si eso el 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 que después como me dijiste que la almohadita no mejor no avanzamos con más noticias en esta parte les vamos a comentar que se reveló una foto de cómo luce la reina Isabel II en la serie The Crown recordemos que la encargada de protagonizarla es la reconocida actriz británica Imelda Stoughton no puede ser ella es no Imelda se une al elenco de la serie creada por Peter Morgan en situación de Claire Foy y Olivia Colman quienes interpretaron a la reina Isabel en las primeras entregas de la serie en la imagen Stoughton luce una clásica blusa manga larga color amarillo un collar de perla y su cabellera en un tono gris dejando en expectativa a todos sus seguidores pues muchos esperan con muchas ansias disfrutar de su actuación en esta nueva entrega tú sabes que esta actriz siempre trabaja de mala en todas las películas excelente actriz digna para representar a la reina Isabel tú crees sí 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 además que se debe haber hecho un casting exhaustivo o sea con la fama que ha tenido y el éxito que ha tenido esta serie no dudo que pusieron todos sus esfuerzos para hacer un casting espectacular y si ella lo logró lo va a hacer muy bien yo seguramente que sí pero siempre tú la recuerdas como vamos a ver cómo protagoniza esto porque siempre la vemos en películas como de villana bueno este programa se acabó feliz agosto feliz comienzo de semana a vivir la vida un día a la vez con Dios en el corazón haciéndole bien al prójimo nos vemos mañana 10.00 la mañana por acá por Televen las estrellas el camino alombrado nuestro amor que ya está inmortalizado que es sagrado lo mucho que te amo o el relu o el relu Gracias por ver el video.